Y que mas pues parcios y parceras Yo soy Juan Diego desde Colombia Y espero que estén muy bien el día de hoy Bueno chicos En el video de hoy, antes de que mejor dicho comience el video Gente, quiero que todos Pero todos vayan a mi Instagram Por favor gente Que les estaré pasando una nueva configuración Chicos, así que van Y me siguen de una vez muchachos Les voy a pasar mi configuración, me la piden por mensaje Y pues obviamente me siguen de una vez muchachos Y dejen un buen like a este video Y suscríbanse muchachos De pronto voy a cambiar este celular Por el 13 A ver que tal va A ver si puedo hacer eso muchachos No se, pero vamos a mirar Así que nada muchachos, los amo Y nos vemos gente, bye bye Roo 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 Jivo ¡Suscríbete! 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 Muchos de perra Tira 2-1 There is un bicho ahí Tira... Sime como 3 perro Ya, tiré, tiré, tiré a varios ahí Yo he tirado como a tres Ey, ven, ven, ven No te bajes, no te bajes, ninja No te bajes Parece que yo los hago mierda acá con las granadas Bájate, no, no te bajes, no te bajes Ahorita nos bajamos al último, tranquilo Ah, tengo una granada nomás, perro Se ha eliminado Salió, va para la tienda, va para la tienda Casa, dos pisos, tienda Está en la tienda Listo, otra escuadra, otra escuadra, otra escuadra, amor Lo tumbe, lo tumbe, lo tumbe, lo tumbe Lo tumbe, lo tumbe el de la W, esto Lo remato Lo remate No, marica Un peto, un peto, un peto, un peto, un petete, métete, métete, métete Falta otro con bicho Métete, métete Tombe otro Derecha Tombeo uno, tombeo ese Tomate, pares rojas Ay, me ayuda Voy avanzando, voy avanzando Andrés, aguanta de estar muy solo Te ayudo con una granada sin calentar Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Tumbeo uno, tumbeo uno No sé cuánto tumbeo, pero le hice mucho daño a todos La verdad, a todos le hice mucho daño Lo reinicio ahí Lo reinicio El otro está creo que en la pared blanca No quiero Bueno, vale Uy ¿Están ahí, Karma? No No, me mata la granada, niña Huepu No se ha curado creo Le pegueo 80 y 50 No se perro Te llega por la espalda de nuevo Ahí te vas, te vas, te vas Lo tumbé, lo tumbé No hay niña, hay niña, hay niña La niña de la niña En la izquierda Y si es ahí o en la izquierda ¿Veo uno más allá? ¿Tú vas allá? Ahí, pues ya Una, 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 una Ey, loco, no se separan así Se hicieron montaña, montaña, perro Tienes que tratar de zaparte de ahí Juan Diego ¿Qué hermano? ¿Tú me vas a ayudar o no? No, ya te llegué, está en toda la entrada uno, lo tumba Juan Diego eh No sé ni nada preciso güey Están todos ahí en las paredes, ya subió el que estaba en el principio, el puente en las paredes Están aquí haciendo una lluvia de granada Sí, se le están luchando No, pues si quieres decirle toma D.L.A. Qué asco, pero llega Karm, estaba Karm Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Asesinato doble Primera sangre Primera sangre